String Cardio llega al Cantón de Grecia. El baile y la salud se combinarán el próximo 28 de enero a partir de las 7 de la noche en el Salón El Lago. Figuras como Daniel Carvajal, Kimberly Luaisa, David Umaña y el excombatiente Carlos Cotto serán los encargados de amenizar esta actividad. La invitación a todo el pueblo de Grecia, a toda la zona occidental, para que nos acompañen el 28 de enero a las 7 de la noche en El Lago Grecia. Vamos a traer una actividad de primer nivel, se llama String Cardio. Vamos a estar en esta ocasión, en fusión latina, involucrados directamente con el proyecto. Son dos horas de actividad física, traemos zumba, entrenamiento funcional, cardio dance, tenemos frutas, hidratación, premios, van a haber unas sorpresas también. En esta ocasión, a diferencia de la primera ocasión que venimos, traemos una doble proyección de pantallas, ahí se ven videos en vivo, hay música en vivo, hay animación. Hay muchas cosas que estamos implementando en el proyecto en este año para que la gente se acerca y disfrute de un evento de esta calidad, ¿verdad? Daniel, contarle un poquito a la gente, ¿qué es lo que van a poder vivir en esa actividad? Correcto. Como te mencionaba, bueno, son dos horas de actividad física. Ahí involucramos zumba, que es una técnica muy conocida, cardio dance, que es una técnica muy similar a zumba, y entrenamiento funcional para tonificar, ¿verdad? A todos aquellos que les gusta ponerse la mezclilla y verse así espectacular a las chiquillas, invitadas para que nos acompañen ese día. Daniel, ¿qué costo va a tener la entrada y a qué hora va a ser? Correcto, bueno, va a ser a las 7 de la noche en el agua de Grecia. El costo de la entrada son 3.000 colones en preventa y 4.000 el día de evento, ¿verdad? Para que compren en preventa, que los tenemos ahí casi que limitados, para que... ¿Cómo se pueden comprar? Bueno, los puntos de venta ahorita son con Fusión Latina, eso lo estamos desarrollando en estos días para ser un poco más estratégicos, pero sí con Luisca en Fusión Latina lo podemos obtener. Aparte de llevar saludos y a sus hogares, espero que de verdad vayan y disfruten de este ejercicio y también la unión familiar, que eso es lo más importante. Entonces, ya saben, tienen que llegar, disfrutar, hay muchos premios, eso es súper importante, hay muchos premios. Vamos a apropiar la salud y aparte de eso pueden conocer un montón, vea, viene Carlos Scott y viene David Umaña, y aparte de Daniel, que yo sé que muchas también quieren ir a verlo, entonces, están totalmente invitados. La Academia de Baile y Fusión Latina también formará parte de este gran evento, que por segunda ocasión se realiza en el Cantón Griego. Bueno, más que todo, la gente que baila con nosotros va a ir al evento, la idea es invitar a más gente a que se abunan al proyecto, ¿verdad? Y que vuelvan a ir a Fusión Latina, los que no han vuelto a ir también. Siento que es lo mismo, también es buscar la salud en Grecia, siempre lo hemos buscado en Fusión Latina, y que la familia también se pueda unir ese día. La idea de nosotros es también ponerlas en Pira, que es la parte más llamativa en Grecia, y en el Gimnasio Matrix. El costo de la entrada será de 3.000 colones en preventa y 4.000 el día del evento. Por el momento se pueden adquirir en la Academia Fusión Latina.